¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Hoy me encuentro con este trabajo en el cual se quemó la base y metimos nuevo cable que es el rojo y el blanco pero tenemos los cables de la alimentación que van al centro de carga que son de color negro entonces queremos encontrar cuál es la fase y cuál es el neutro para eso vamos a utilizar nuestro multímetro en continuidad vamos a necesitar un cable que vamos a colocar en la punta de un cable de los de color negro que tenemos y en el otro extremo del cable que estemos utilizando vamos a colocar una de las puntas de nuestro multímetro en la función de continuidad que es la figura que es como una bocinita que nos indica que es continuidad ya que al unir las dos puntas genera un sonido ahí tenemos nuestro centro de carga así que vamos a hacer lo que es la continuidad ahora vamos a colocar una de las puntas como les dije anteriormente en el extremo del cable que estemos utilizando como pueden escuchar se oye un sonido por lo tanto la punta que estamos verificando es el neutro ahora simplemente vamos a conectar cerrar nuestra caja de registro procedemos a hacer la conexión en la base del medidor para posteriormente colocar el medidor y que CFE venga a colocar lo que es el sello es el tema que es el temor de la zona entonces si lo hemos mostrado las que están en la zona